¿Saben ustedes cuál es el mejor día para ir a la compra? El miércoles es el mejor día para hacer la compra, sobre todo a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde. Por contra, viernes y sábados, días fatales. Las colas son eternas. Así se desprende de un estudio que hoy hemos querido analizar. Le veo haciendo la compra. Dime. ¿Ha elegido el día de hoy por algún sentido? ¿Hoy que es miércoles? No. No, porque tenía tiempo. Bueno, porque he cobrado. ¿Eres de los que evita el fin de semana para venir al supermercado? Sobre todo a grandes superficies. Pues lo evito, pero luego al final acabo viniendo. El viernes hay más aglomeración. Apunten cuál es el día y la hora mejor para ir al supermercado a hacer la compra. Esta. ¿Mejor día para hacer la compra? Pues un miércoles, por ejemplo, como hoy. Eso sí, a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde. Y si es a fin de mes, muchísimo mejor. Por el contrario, los peores días para hacer la compra, los viernes y los sábados. Los viernes de 7 de la tarde a 9 de la noche y sábados de 12 de la mañana a 4 de la tarde. Y es que las colas se vuelven eternas. Así lo demuestra un estudio que ha analizado 50.000 tickets de 30 supermercados. Así que, si les parece, lo analizamos y lo compramos ahora. ¿Le voy haciendo la compra? Dime. ¿Ha elegido el día de hoy por algún sentido? ¿Hoy que es miércoles? No. ¿Sabía que los miércoles es el mejor día para hacer la compra? Lo he leído en algún sitio, efectivamente. No, porque tenía tiempo y, bueno, miércoles a mitad de semana también está bien. Viene bien. O sea, a mí es un día que sí me gusta porque es a mitad de semana. Bueno, porque he cobrado. Que es importante, ¿no? Intento venir en días ordenados, sobre todo, por ejemplo, por el tema del pescado. O sea, pues intento venir los martes, por ejemplo, y los viernes. ¿Eres de los que evita el fin de semana para venir al supermercado? Sobre todo a grandes superficies. Pues lo evito, pero luego al final acabo viniendo. Prefiero no hacerlo, efectivamente. Un sábado. Un viernes sí, un sábado no. El viernes hay más aglomeración, pero también igual tenemos, no sé, para coger siempre comidas al domingo. Venís con lista cerrada, con lista abierta, venís un poco a ver lo que hay, a comprar. Os pasáis de presupuesto siempre. Con lista, yo vengo con una lista cerrada, pero siempre compras algo de más. Normalmente sí, porque compras, te centras más. Siempre picas algo, pero te centras más. Regolista, lo que pasa es que siempre añades. Eso pasa siempre. ¿Se pasa siempre mucho o poco? Joder, no lo sé. ¿Te dejas llevar por las promociones? Típicos 2x1, menos del 70% de la segunda unidad. Aunque no nos haga falta, pero bueno, ya que está, voy a comprarlo. Normalmente intento que no. Una cosa que es 2x1, si se queda el consumo mucho, sí. Sí, en eso y en los números, o sea, el 3x2, el 2x1, cosas que no necesitas tanto. Cuando usted termina de hacer la compra, mira usted las cajas a ver quién tiene que, dónde hay más fila, menos fila para ponerse. Eso siempre miro, dónde hay más fila, dónde hay menos. La verdad que la hora que venimos siempre encontramos caja, la hora que venimos y los días que venimos, o sea, también eso es muy importante, creo yo. ¿No piensa usted cuando se pone la cola que siempre se ha equivocado porque es la más lenta? No estoy para preocuparme por esas cosas.